Pablo. Tata. Pablo, dejaron su cuerpo en frente del hotel. Nos torturaron. ¿A quién? Valeria. ¿Ustedes también? Sí, estamos bien. Oiga, necesito que usted sea fuerte. Ya todo se va a acabar, pero usted tiene que ser fuerte ahora, Tata. Pronto la vuelvo a llamar. La quiero mucho. Esta noche, vamos a pelear como nunca hemos peleado. Vamos a pelear con todo lo que tenemos. A la mierda el cartel de Cali. A la mierda Judy Moncada. A la mierda Los Castaños. Vamos a demostrar esos hijos de putas con quién se están metiendo porque nosotros aún somos el cartel de Medellín y esta noche vamos a tomar ese malparido, Montecasinos. Tráigame a todos los hombres que podamos comprar. Usted vaya a Medellín por cada caleta en la que tengamos plata y tráigame hasta el último centavo. Limón y Kika me van a llevar a Montecasinos porque esta noche yo voy a estar al lado y lado con ustedes peleando hasta la muerte. Cuando esos hijos de putas le abran la puerta a los demonitos gallón, vamos a entrar y vamos a darles con toda. ¿Listo? Sí, patrón. Patrón. Yo creo que yo debería ir con Rojas. Está muy peligroso. Listo. Lleves a Ricardo con usted. Como usted ordena, patrón. Hágale, hermano. Ustedes. Perdón. Ustedes.